el primer lote no pasa nada el segundo también está vendido y el tercero también entonces a partir del tercero sigamos cambiando para acá a partir del tercero y ésta sería todo lo que es la avenida porque quiero subirlo esto a mi cuñado para que vea pues como él es más el más interesado en esto yo hubiera yo hubiera estado pasiéndole de ese tiempo no pero incluso creo que le ha llamado desde lima una vez porque hace unos meses 4 5 meses le di su número a partir de aquí sería no sé hasta dónde está esta casita al fondo ese es un solar